Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, me enciendo los vanos Seguimos bajo la lluvia Ahí tengo pique, miren, 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 miren el pique Ahí va, bajo la lluvia, vamos Pesca bajo la lluvia hoy A ver si agarró Me parece que no agarró O sí, a ver Sí, ahí está, ahí viene Bueno, seguimos Bajo la lluvia, gente Esto va a ser una pesquita bajo la lluvia Ahí vamos Ahí la saqué allá arriba Espectacular Dos vienen Y viene un doblete Y viene, 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 viene A ver, a ver, a ver, a ver si lo puedo sacar Todavía no canto victoria A ver si lo puedo levantar, tranqui Arriba ese doblete Arriba ese doblete Vamos, doblete Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Pensé que se había Pensé que se habían ido Ahí están A ver, a ver, a ver Cayendo nomás Cayendo Acabo de tirar Saqué el doblete Tiré Y ni bien caí No me dejó ni acomodar Bueno, ahora les voy a dar los secretos Para cuando hay pescadillola La línea asesina Ahora la vamos a develar Vamos a develar el misterio Para la pescadillola No para la pescadilla grande O pescado grande Ahí va Ahí está la asesina Arriba Ahí va, ahí va Ahí va Acá ahí nomás Vamos, vamos Que están ahí Están ahí Bueno, les voy a contar Ahí ya tengo pique de nuevo Acabo de tirar Acabo de tirar Ya tengo pique ¿Cuál es el secreto? Una línea Paternoster Brazoladas largas De 80 centímetros Estoy encarnando con langostino Acabo de tirar nomás Langostino Chiquito Anzuelos Cinco Pueden usar un cuatro Un tres O un dos Anzuelos de peje Y una bollita Arriba de la línea Una bollita Cuando hay pescadillola Es lo mejor que hay Para las pescadillolas Si van a buscar pescado grande No les conviene Porque no les va A dar resultado Acabo de tirar Ahí está Tirando Y ahí viene otra A ver No sé si la clave Sí, creo que sí Vamos a ver Sí, sí Ahí está Bueno Es el tercero seguido Que tiro y saco Después del doblete Ahí vamos arriba 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 Y esa pescadilla Seguimos Vamos Acabo de tirar Miren, 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 miren Acabo de tirar Acabo de tirar Ahí va A ver Ahí está Ahí está Acabo de tirar Bueno La línea asesina Ahora después Se la voy a mostrar Impresionante Tremendo lo que está pescando La línea Bueno, también estoy Con langostino Cortado en chiquito Eso también puede ser Que esté garpando En este momento Pero es impresionante La cantidad de pique Que tengo Tirando unos 50 metros Más o menos Para adelante Es lo que estoy lanzando Atrás de la Primera rompiente Que hay acá O la segunda Vendría a ser acá La primera Está cerca de la piedra Y la segunda ¡No! ¡Doblete otra vez! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Arriba ese doblete! ¡Arriba! ¡Ahí vamos! ¡No, no, no! ¡Tremenda! ¡Espectacular! ¡Otro doblete más! Acabo de tirar No hice más Que me estaba acomodando Para irme De apoyar la caña Y ahí va ¡Seguimos! ¡Vamos! Voy a tirar Vamos a ver En cuánto me tarda En picar Lo voy a dejar acá Vamos a tirar Y ahora ¡Vamos a tirar … No, 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 no Bueno, ahí acabo de tirar Vamos a ver cuánto tarda en picar Bajo la lluvia Esto es una pesca bajo la lluvia Es impresionante la cantidad de piques que estoy teniendo Ahí está, ya está picando, ya está picando ¿Cuánto tardó? 30 segundos, acabo de caer Ya está picando A ver, a ver, a ver, a ver Si vuelve a picar mejor Ya tuve un piquecito Ahí está, ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver Lo vieron Ahí, ahí, ahí Me está soltando, me está soltando el plomo No sé si ya no lo tengo clavado Ahí va ¿Cuánto tardé? 30 segundos, gente Creo que no llegué a los 30 segundos En vivo En directo, al toque Impresionante Ahí vamos Bueno, ya se va a empezar a oscurecer Acá tenemos un poco de luz del torreón Pero es impresionante Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí la saqué arriba Me está retirando el agua Ahí va 30 segundos Y arriba ese pe... Ese peje, no, perdón Arriba esa pescadilla A ver, a ver Infernal esto No me dejó ni acomodar el plomo Impresionante Bajo la lluvia Tremenda cantidad de pique, gente No, 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 no Es algo impresionante Hay un cardumen enorme ahí adelante Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo A 50 metros están ahí Está el cardumen Estoy cayendo justo arriba del cardumen Impresionante Qué manera de llover Torrencialmente Estoy hecho sopa Miren lo que es El agua, cómo corre Impresionante Y qué manera de pescar Qué manera de tener pique, pique, pique Impresionante La verdad Hacía rato, rato que no pescaba bajo la lluvia Tengo un techo acá Pero bueno De mucho no me sirvió Porque la verdad que me la paso Yendo a buscar la caña y a sacar Así que estoy totalmente empapado No hace frío Es lo bueno de hoy Dami no hace frío, no Hoy no hace frío Entonces Si hiciera frío Viento frío Y fresco de invierno Yo creo que no estaría Ni ahí acá Pero bueno No tengo frío Y además tengo mucha adrenalina en el cuerpo Estoy de tirar y pescar Tirar y pescar Así que bueno Espero Que compartan conmigo Este videíto Más loco que nunca Y no soy el único Allá hay dos más Y del otro lado Allá hay dos más Somos varios locos bajo la lluvia No soy el único A ver, a ver Infernal esto No me dejó ni acomodar el plomo Impresionante Bajo la lluvia Tremenda cantidad de pique, gente No, no, no Es algo impresionante Hay un cardumen enorme ahí adelante Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo A 50 metros están ahí Está el cardumen Estoy cayendo justo arriba del cardumen Impresionante Seguimos pescando Allá Sergio no lo puede creer Dami Un doblete para Dami Tremendo Es impresionante lo que llueve Estoy Gente estoy Pero pasado en agua Esto es una pesca bajo lluvia Con un cardumen de pescadillolas ahí enfrente Es tirar y que no pasa ni 30 segundos Y pica, pica, pica Acabo de tirar Vamos a ver en cuánto pica Estoy Encarnando yo con Langostino Igual pica con cualquier cosa Camarón, langostino, anchoa Pica full Recién Dami sacó un doblete con Lango Con anchoa Pero es impresionante Es tirar Y que estén ahí adelante Enseguida El pique No deja de llover Es impresionante lo que llueve Bueno Pescón bajo la lluvia Les voy a mostrar cómo vengo No sé si se va a ver mucho Después se las voy a poner en la luz Miren la cantidad que vengo Por allá hay más Después se las voy a poner toda en la luz Y las voy a filmar Seguimos Bueno Bajo la lluvia torrencial Ahora la lluvia Vamos Impresionante la cantidad Tremenda jornada gente Todavía no son ni las 7 de la tarde Son las 6 y media Impresionante Bueno Otro doblete Acababa de caer Realmente Miren Otro doblete Cayendo Impresionante Tremendo Bajo la lluvia Me estoy empapando Ahí viene Sergio Un pescadito Vamos Impresionante gente Qué manera de tener pique Las pescadillas Medias pescadillas Y algunas medias pescadillas Están Tremendamente No se ve bien Después se lo voy a filmar bien Pero ahí tengo una cantidad De pescadillas Impresionante No Se soltó Bueno Seguimos Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Anto! ¡Anto! ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal!